Tal vez debería haber guardado por precaución, pero bueno, no vamos a cortar dentro de mucho tiempo ya. Pero, ¿Comidas Okumura otra vez? ¿Ha ocurrido algo? Están siendo... Están siendo... Ay, joder. Demandados. Aparentemente son bastante sospechosos. Ya digo, comida rápida. ¿Qué decir por cómo han fastidiado a sus empleados para ganar beneficios? Si él es tan corrupto, entonces merece que sea puesto como objetivo. Aquí es donde los ladrones fantasmas deberían intervenir. Pues vamos. Pero quiero ver si llegamos a terminar este evento para poder ir de verdad a la mazmorra. Y dejarlo antes de ir a la mazmorra, pero es evidente que llegamos a la mazmorra. Pero antes hay que hacer un evento en el que vamos a mirar cosas en clase. Y entonces guardaré. ¿Has mirado el fansite? Dejar de llamarlo así. Okumura está en lo más alto de la lista. Lleva varios días en lo más alto de la lista. ¿Qué? ¿El directivo decide el Big Bang Burger? ¿Por qué? Pues porque es un corruptelas. Aparentemente es realmente malo con sus empleados. Nunca paga las horas extra. Y así la gente... Y así la gente trabaja tan duro que uno murió. Por amor de Dios, Japón. He oído también que un empleado... Un antiguo empleado estaba... Un antiguo empleado suyo cabreado fue el que les reventó la entrada. Ha habido un montón de rumores terribles sobre ellos. Incluyendo que... Fuerza a sus competidores. Ah, no se sabe qué. Ah, comí ayer ayer. Comí allí ayer. Nunca pienso realmente cómo consiguen tanto dinero. Cómo consiguen tanta comida tan barata. Espero que no haya nada raro mezclado como recortes de periódico y o carne de caballo. Que esa es otra que siempre mola, la carne de caballo en las hamburguesas. ¿Alguien se llamaría a sí mismo de normalmente ladrón de la belleza? Apuesto a que Morgana hizo que dijera eso. Aún así es una cosa rara que decir, aunque te digan que lo hagas. Además, mintieron sobre ser capaz de utilizar a una persona también. No tienes pruebas de ello. No sabemos si eso es realmente una mentira. Pero no vimos que utilizar a ninguna. No importa cómo lo mires, ella es completamente una principiante. No bajéis la guardia. Estaba tomándonos el pelo. Estaba mintiendo, seguro. Un empleado se convirtió en carne para las hamburguesas. Así lo consiguen de forma barata. No hay despidos. Solamente hay... Reestructuración de personal. Lo reestructuran dentro de una hamburguesa. A quien se queja de las condiciones laborales. Big vanegente, es lo que quiero decir con todo esto. Es la nueva hamburguesa Soylent. Estaba mintiendo, seguro. Sí, eso tiene que ser. Lo que ocurrió. Aunque ese... Aunque en realidad me preocupa más. No podemos tomar a la ligera. Estaba Morgana a su lado, ¿recordáis? Estoy de acuerdo con Futaba. Por lo menos están un paso por delante de nosotros. Cierto, un principiante no hubiera sido capaz de abrir esa puerta. Realmente han descubierto algo que nosotros no. Tenemos que descubrir la identidad de esa chica enmascarada. Es... Ya digo, os digo quién no es. Definitivamente no es Fuka. Pero casi. Tío, esta chica está buena. Ah, pero es más joven que yo. ¿No es eso lo que os gusta? ¿Por norma general? ¿Cuánto más joven puede ser? Estás en segundo año, estás en un instituto que tiene tres años. Como máximo es un año menor que tú. Reoye. Ni de coña. ¿Estás en la misma edad que yo? Parece como la amiga de mi padre. Vuelve a trabajar. ¿Por qué no nos tomamos un descanso? No es ninguna sorpresa que nuestra concentración se esté desvaneciendo. El protagonista no ha mirado ni al panfleto que tiene delante en todo este rato. O sea que... Aunque solamente sean las estudiantes... Las estudiantes... Hay... Fácilmente cientos de ellas. Empiezan a... Todas empiezan a parecerme iguales. Eso es racistán. ¿Crees que podemos encontrarla de verdad? Estoy seguro. Es Nofuka, por amor de Dios. Estáis todos ciegos. Tantos estudiantes. Es difícil de decir. Sí, ¿por qué no? Es Fuka, joder. ¿Alguien está confiado? Si el personaje no se pareciera a Fuka. Pero es que como se parece a Fuka es que es difícil olvidar la cara. ¿Ah? ¿Esta chica? Haru Okumura. ¿Okumura? No era nada de la belleza así también, especialmente el cabello esponjoso. Sí, total, total, absolutamente. Tiene que ser ella. También explicaría esto, cómo pasó por el escáner biométrico. Todo queda en familia, al fin y al cabo, siempre. Esto puede que merezca la pena investigarlo. ¿Pero por qué estaba ella en el palacio? Tal vez podamos hacer que lo confiese ella misma. Oh no, qué hijos de... Puede que ya se ha ido a casa, por ahora. Por el durante... O sea, puede que ya se ha ido hoy a casa. Intentémoslo mañana. Traducción, vas a perder otro día de juego. Voy a cerrar. Nos vemos todos mañana. A perder otro día más. Y por la noche me tendré que ir a la cama temprano. Joder. Por lo menos que me traigan el envío de Tanaka. Esta chica. Es Haru Okumura. Menos mal, no me van a hacer perder otro día. Venga, muévete. ¿Estás bien? Eso parece pesado. Eso parece pesado. Podría ayudar, pero las manos están en los bolsillos y ahí están más calenticas. ¿Podría ser que estuvieras interesado en la jardinería? ¿Un poco? En el cuadro estaba más interesado. No te voy a mentir. ¡Nunca lo he hecho! Sí. ¿Quieres algo de ayuda? ¿Quieres que te ayude? Un poco. Nunca lo he hecho. Sí. ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que plantemos semillas? ¿Quieres que meta mi semilla en tu jardín? ¿Quieres que metemos las cosas en las cosas de meter? ¡Sí! ¿Quieres algo de ayuda? ¿En serio? ¿En ese caso? ¿Podrías ayudarme a descargar esto? Los chicos sí que son fuertes. Gracias. Tú eres de segundo año, ¿verdad? Eso me hace un poco más mayor. Ah, eres de tercer año. ¿Nos hemos conocido en algún sitio antes? No creo, vamos. Oh, no me he presentado a mí todavía. Sería... Sería mucha casualidad. Ah, no me he presentado. Todavía soy... No, Fuka. Haru Okumura, ¿correcto? Haru Okumura, ¿correcto? Ya vemos la Fuka. Vamos a tardar menos. La única hija de Kunikazu Okumura. CEO de Okumura Foods. La única hija de Kunikazu Okumura. El presidente de la compañía de... Comidas Okumura. ¿Te importaría explicarnos por qué estabas dentro del palacio de tu padre? ¿Te importaría explicarnos por qué estabas dentro del palacio de tu padre? Makoto. Te juntas mucho con Ryuji a lo mejor. Estamos en medio de la calle. Técnicamente no, pero estamos en público. Oh, así que es donde nos conocimos. Wow, lo habéis descubierto en solamente un día. Oh, así que es donde nos conocimos. Wow, lo habéis descubierto en solamente un día. Y cuando lo de las flores, y cuando el viaje de estudios, y cuando los fuegos artificiales. O sea, que ya venía de antes la cosa. Uy, te veías muy bien en ese traje de... De la banda de moteros. Vamos a no hablar de eso. Entonces, ¿por qué te convertiste en la zona fantasma? Mi padre es una persona muy reconocida por su trabajo como manager, pero tenía varias dudas al respecto suyo. Las cosas se han vuelto bastante serias últimamente. Por eso quería hacer las cosas bien, aunque solamente fuera por mi propia satisfacción. Pero supongo... Pero me pregunto si esto es realmente huir del problema. ¿Dónde conociste a Morgana? Fue pura coincidencia, porque... Por casualidad, la gente se encuentra aquí con usuarios de persona como si fuera gratis. Encontré a un gato de aspecto solitario. Delante de nuestro... Edificio de oficinas. ¿Y esa era Morgana? ¿Ese era? Y cuando le seguí, acabé en el metaverso. No hay forma para que yo cambie la compañía de mi padre. O sea, que el gato entró en el metaverso y la otra estaba cerca, por casualidad. Igual que acaba de ocurrir hace poco tiempo y sin embargo vamos a no llamar atención al respecto de eso. Ok. No hay forma para que yo cambie la compañía de mi padre. Pero si me convierto en ladruna fantasma, por lo menos seré capaz de cambiarle a él. ¿No hay alguna forma de que podamos trabajar juntos? No puedo cooperar con gente que no saben lo que quieren hacer. ¿Tú sabes lo que quieres hacer? Si ni siquiera sabes si quieres ser Fuca o no quieres ser Fuca. Lo que estáis haciendo es causando... Un revuelo innecesario entre el público. Aparte, los ladrones fantasmas que deberían ayudar a los débiles no están ayudando a su propio compañero de equipo. El gato se fue por su cuenta. No sé qué mosca le ha picado, ya digo. Eso se soluciona con unas tijeras de estas de podar, así en el... Y castrando al gato y no pasa nada. Y ya verás cómo se le pasa la tontería. Pero sí. Solo quiero que mi padre pague por sus crímenes. Y ayudar a Mona-chan, que me ha dado una oportunidad de hacer eso. ¿Pero no son nuestros objetivos los mismos? Sería mejor si trabajamos... No gracias. Haceré esto con Mona-chan y él solo. Tú misma. Nos ha dado en un punto débil. No sabemos lo que queremos hacer, ¿eh? Parece que conseguir su cooperación no va a ser posible. Parece que conseguir su cooperación no va a ser posible. Consultemos con nosotros nuestro siguiente movimiento. No deberíamos ignorar a Morgana tampoco. Oye, pero ahora el gato vive en una mansión lujosa. Porque la tía esa está forrada. Así que bien por el gato. Y ahora podemos ser libres ya, ¿no? Juego. El gato está bien. Vamos a... Tener libertad ya. Aceptémoslo. El gato no va a volver. Estoy en casa, padre. Échales. Eso es. A comértelo en una prioridad. Por fin consigo entrar en el mundo de la política y ocurre esto. ¿Ladrones fantasmas? ¿Ladrones fantasmas? Ladrones fantasmas. ¿Te han preguntado algo los medios? No, nada en absoluto. ¿Qué es esto sobre ladrones fantasmas? Parece que estoy en la primera posición de un ranking en el foro de esos llamados ladrones fantasmas. No nos llamamos así. Seguimos sin llamarnos así. Que os den por culo a todos. La culpa seguro que es de Mishima, que no habrá cambiado el nombre en la página. Estúpido Mishima. ¿Es esto por culpa de las noticias de... Sí, de los medios? Están celosos de los que tienen éxito. Nada salvo los ladridos de las masas que no tienen la determinación ni el sacrificio que es necesario para su propio bienestar. Bonita forma de hablar. No le parece malo en absoluto. Tanto los jóvenes como los viejos están... Lujuriosos o demasiado contentos, vamos, con algunos... Ídolos estúpidos. Este país no tiene futuro. ¿Y qué pasa si estos ladrones realmente pueden robar corazones? ¿Todavía tienes dudas sobre mí? ¿No ha hablado de ti en ningún momento? ¿Ha hablado sobre ladrones? No. Más importante, espero que las cosas estén yendo bien con ese joven. Sí, padre. Muy bien, entonces. Puede que no lo parezca, pero aún así es el hijo de un político influyente. Sé cordial con él. Uh, matrimonio concertadillo. Eventualmente se volverá una conexión necesaria para esta compañía. O... Más específicamente, para mí. Lo entiendo. Lo haré lo mejor que pueda. Bien. Así es como debería ser la hija de un Okumura. Estupendillo. Es su culpa, ¿verdad? El presidente de Comidas Okumura. ¿Por qué los ladrones fantasma le están dejando ir libre, tío? Dejarme un poco de tiempo. ¿Para qué sirve esa encuesta? ¡Dos prisa y acabar con el de una vez! Estoy decepcionado. ¿Qué clase de héroes son ellos? ¡Dos prisa y enviar la tarjeta de visita de una vez! Maravilloso. Pues no sé si debería cortar ya, porque va siendo ya hora. Pero este evento no quiere terminar nunca. He encontrado algunos comentarios raros en la página web de Missima. Nos está mandando las gracias por resolver algunas peticiones que ni siquiera hemos completado. Probablemente solamente sea una broma. Pero esas peticiones en realidad se resolvieron. Alguien tiene que estar yendo a mementos que no somos nosotros. Creo que es Morgana. Mira, si me cumplen las misiones gratis. Estoy de acuerdo. Probablemente está llevándose a esa ladrona de la belleza con él también. Deberíamos investigar esto. Estaba pensando en persuadir a Okumura-san en la escuela. Pero me ha estado evitando. No hemos tenido tiempo de persuadirla de nada. Nos la hemos encontrado hoy por primera vez. ¿Cómo vamos a investigar esto entonces? Vamos a hacer una vigilancia en mementos. Buen plan. Como un detective. Quiero irme a casa temprano. Quedarnos ahí con deliciosas rosquillas y cafeses. Vigilando a ver si vienen. Golismeando en mementos. Tartarus probablemente. Como un detective. Pero quiero irme a casa temprano. Yorika.com Eso dependerá de Mona ir a la zona de la belleza. El método es, sin duda, uno clásico. Pero es una apuesta segura. Sí, creo que es mejor que irles a buscar de forma aleatoria. Voy a llevar toda clase de aperitivos. Nada. Ningún profesor me va a detener en este viaje escolar. ¿Qué? Con esta salida, sí. Bueno, ¿por qué no nos ponemos a ello y acabamos con esto de una vez? Hagámoslo mañana. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Vamos a dormir. Estúpido juego. Libertad de decisiones. Nos hemos chupado una semana en Hawái y otra semana sin poder quedar con nadie. Ni comprar refrescos. Que se creen que lo he olvidado, pero no lo he olvidado. Mis refrescos no están comprados. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Claro que Okumura esté en el puesto más alto en el fansite. Pues sí que lo es. Quiero decir, hay un montón de otras compañías que hacen las mismas cosas. Tal vez le están poniendo como objetivo solamente a él por todas las alabanzas que se está llevando. Tal vez, pero hay un montón de rumores extraños que empiezan a salir sobre su compañía. No, quiero decir, como todas esas cosas que le pasan a sus competidores. No me digas que te crees esas cosas de lo oculto, esas tonterías de lo oculto. Estoy seguro que todo es una coincidencia. Lo que tú digas. Pero sí, una semanita nos la hemos chupado así. ¿Clase de verdad, en serio? Hola, ¿cómo estáis todos? ¿Estáis cansados de vuestro viaje? El viaje fue hace ya un tiempo. Venga, sois jóvenes. Hawái, ni siquiera cuenta como un país extranjero. Está lleno de turistas japoneses. Apuesto a que fuisteis capaces de estar hablando japonés a cualquier sitio donde ibais, ¿verdad? Pues sí, es el caso. Los dueños de las tiendas utilizarán el japonés para presionaros para comprar cosas. Como si su vida dependiera de ello. Estoy acostumbrado a eso. O sea que en realidad les... Les... Eh... Mierda, ¿cómo se llama lo de discutir el precio? Lo de... Sí, les intento hacer que me hagan rebajas, vamos, en inglés. Pero es lo de... Intentar cambiar el precio. Regatear, regatear. Intento regatearles en inglés. Mister Poyeces, muéstrame lo mucho que has mejorado tu inglés. Tenemos un dicho en japonés. Un águila habilidosa... Esconde sus talones, sus zarpas, vamos, estas. ¿Qué esconde sus zarpas en inglés? Un cerdo. Un oso. Un gato. ¿Qué esconde las zarpas en un dicho en inglés? Cerdo, oso, gato. O una mezcla de las tres cosas. Un hombre, oso, cerdo, gato. El gato esconde las zarpas, sí, ese, sí. Es la suya. O puede que sea un hombre, oso, cerdo. No lo sé. Muy bien. Los gatos esconden sus zarpas, es el dicho. ¿Estáis escondiendo vuestra zarpas vosotros también? En realidad hay otra... Un montón de expresiones más que... Involucran a los gatos. Es un animal muy común en lo suyo. ¡Guau, en realidad sabía eso! Claro que todo el mundo sabe eso. Tal vez debería pedirle las notas... Inteligencia... Que no va a subir ni de coña con este puntito patético. Pero bueno. Conocimiento. Un gato tiene nueve vidas, por ejemplo. Y el nuestro debe faltarle unas cuantas ya. Quiere decir que los gatos son tan resistentes que... No morirían ni aunque les matases. Pues vale. ¿Evento? No evento. Quiero evento. ¿Dónde están mis eventos? Tío, es una loquera. Canta gente quiere que amemos el corazón de este... De Okumura. De comidas Okumura. Quiero decir, claro, vamos, da. Estaba haciendo un montón de cosas sospechosas. Apuesto a que todo el mundo está esperando a que en realidad le acabemos con él. Venga, tenemos que hacer esto. Estoy de acuerdo. Me apunto. No me apetece. Sí, me apunto. Esto da igual. Esto va a dar igual. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? ¡Claro que sí! Eso aparte, ¿todo el mundo se acuerda del plan para hoy? Sí, vamos a hacer una... Vamos a vigilar mementos. ¿Crees que van a aparecer? Solamente tendremos que esperar hasta que lo hagan. ¿En serio? ¿No podemos volver hasta que nos reconciliemos con Morgana? Estoy segura de que vendrán, porque si no la historia no avanza, así que qué remedio. Espero que tengáis razón. Pero estas clases me vienen bien. Poco a poco que suba el conocimiento es bueno. Tú te vas a disculpar cuando venga Mona, ¿vale? Aunque ya digo que esta cosa ha sido forzadísima muchísimo. ¡Ya lo sé! ¿Y por qué solamente me está diciendo esto a mí? Porque tú has sido el único tonto que te has metido con el gato. Tenemos que estar... Tenemos que guardar precaución con la alazona de la belleza esta también. Así que vamos a hacer una vigilancia aquí. Sea mejor que estemos preparados para quedarnos mucho tiempo. Espero que hayas traído cosas para picar. ¿No van a venir hoy? Quiero decir, ¿qué hora es ya? Funciona el ordenador en Mementos. Interesante. Porque... Futaba tiene el ordenador, el portátil. Espérate un momento. ¿Vosotros estáis perdiendo demasiado el tiempo, de verdad? ¿Tenéis algo con nosotros? ¿No estáis cumpliendo las peticiones de la página web de la Aficionados a la Aficionados a la Dorme Fantasma? Incluso dejando comentarios. Están dejando comentarios, de verdad. Que afán de protagonismo. Lo mejor sería que no los aceptarais de forma tan ingenua. La policía os seguiría la pista enseguida. Y si eso ocurriera, nos atraparían a nosotros también. Ah, no es lo que pretendía. Aunque eso sería culpa mía. En realidad no se me dan muy bien las máquinas. Lo siento, de veras. Pero, si no se te dan bien, ¿cómo has puesto los comentarios? ¿Por qué te estás disculpando? Nos lo están diciendo por nuestro propio bien. Deberíamos darle las gracias. ¿Por qué no pones lo que nos ha ocurrido en el pasado? ¿Por qué no dejamos que lo pasado, pasado? Aunque no hemos hecho nada. Y el gato se ha ofendido porque no queríamos ir a por el de Okumura, aunque sí queríamos ir a por el de Okumura. Y la culpa es de Ryuji. Así que soy yo, a por quien estáis aquí. ¿Por qué no habéis venido, vamos? Así que en realidad me necesitáis, chicos. Es eso, es lo que ocurre. Eres vital para nuestro equipo. Te tuneamos el coche, tío. Hay que aprovecharlo. Hay que fardar con los diseños que le pusimos a la furgo. Por favor, vuelve. Estas dos opciones son la misma. Además, te necesitamos para ir a Mementos. Ir andando es mucho, coñazo. Vital para nuestro equipo, vamos. Nos falta la mascota. ¿Dónde se ha visto un este... ¿Dónde se ha visto un persona sin mascota? Por favor. No puede ser. ¿Serio? ¡Ryuji! Lo sentimos también, Morgana. No estábamos teniendo en cuenta tus sentimientos para nada. Nadie está teniendo en cuenta nuestros sentimientos como protagonista para nada. No hemos tomado una decisión desde que comenzó el juego. Salvo cuando decidimos poner los cuernos a Anne. Pero aparte de eso... Oye, ¿todo el mundo no deberíamos estar utilizando nombres en clave? Ryuji no decía en serio todo lo que dijo, ¿sabes? Quiere disculparse. Bueno, es como si fue mi culpa también. Quiero decir, no me importa si no eres humano o si eres inútil. Inútil. Inútil, qué capullo. El pie, el paso que le ha dado a Ryuji, de Anne, ha sido totalmente arruinado. Así que eso es. Solamente soy un gato inútil para vosotros. Estáis tan... Lo tenéis tan creído. Pero tenéis las habilidades para soportar ese argumento. Intenta atraparme entonces. ¡Entra! ¡Dad una de la belleza! Sigue siendo un mote de mierda. Se lo cambiaremos. ¿Qué te parece el mote de Fuka? Si no podéis hacer esto, no podéis contar con qué vaya a volver nunca. Ahí se van. Efectivamente, con el tuneo que le hicimos al cochito. Siquiera se ha puesto a pensar el tiempo que nos ha hecho esperar. Está bien, vamos a hacer esto. Esto no es lo que hemos venido a hacer aquí, Ryuji, fuera del equipo. No nos haces falta. ¿Sabes qué? A ver si me dejen configurar el equipo. ¡Mira, ahí está! Tenemos que ir tras él y hablar las cosas. Entendido. Ryuji, a tu puta casa. Nada más que liarla. Mira, tengo que correr. ¡Ah! No dejaré que me atrape a alguien como tú. Esto es el típico puzzle que ya hicimos en el desierto de hacer que un tío fuera al sitio que quisiéramos. A un callejón sin salida. Es básicamente eso. ¡Ah! Nos estamos enfrentando a un coche aquí. ¿No os parece un poco incauto perseguirles a pie? Sí que te rindes fácil. Habrá un montón de puntos, de callejones sin salida por aquí. Todo lo que tenemos que hacer es arrinconarles, si está claro. Makoto tenía una moto, sí. Podrías utilizarla, Makoto, como idea. Eso es un callejón sin salida. Eso es definitivamente un callejón. Te has entrado tú solo aquí, gato. No es culpa mía. ¡Bue, estás atrapado ahora! ¡Ah, qué ingenua! ¿Realmente creéis que me habéis capturado? ¡Mierda, cuidado! Sí, él nos puede atropellar. Es una ventaja táctica con la que no habíamos contado. ¿Qué habríamos hecho si nos hubiera atropellado? Deja de quejarte y vamos tras él de nuevo. Hay que arrinconarle X número de veces. Está clara la cosa. Buena forma de correr, Yusuke. No cambies nunca. Te has arrinconado tú solo otra vez. Esto ni siquiera ha sido cosa nuestra. Maravilloso, le hemos alcanzado. ¡Mona, vas a escucharnos! ¡Cállate, no tengo nada de lo que hablar con vosotros! Otra vez no. No va a haber fin a esto, a este ritmo. ¿Qué ha sido eso? Ha venido de allí, vamos a mirar. Salvo que descarrile él solo, porque... Buen trabajo, gato. Al final sí que necesitas que alguien te conduzca. ¿Cómo has hecho...? No hay obstáculos en tu camino. ¡Ese idiota se ha estrellado! ¿Cómo lo ha conseguido? ¡Sí! ¡Mona, estás bien! Realmente hace falta habilidad para estrellarse una línea recta. Buen trabajo, gato. Tienes que escucharnos, Morgana. No hay nada con lo que tenga que hablar con vosotros. Venga, no hay necesidad de ser tan cabezones. No puedo rendirme de esta forma. Tengo que proteger mi orgullo. ¡Ah, qué hay ahí! En serio. Habéis mirado todos. Pero todos, todos. Pero todos, hasta el gato. ¿Ah? Pamear y no echar gota. ¡Ah! Vaya. Parece que hemos caído en el truco más viejo del libro. ¡Ah, esos dos! No acabaremos nunca a este ritmo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sabes qué? Que les den. Me voy a mi casa a llorar. No he oído el sonido de su motor en absoluto. Podría ser que se hayan ido... ¡No, oigo! El ruido del motor. ¿Puede que se hayan ido de momentos? ¿Cuántos? Nuestra falta de vehículo... Es curioso que lo digas tú eso, Makoto. Nos pone una severa desventaja. Deberíamos probablemente irnos a casa por hoy. Qué grandísima pérdida de tiempo. Makoto, si tenemos un vehículo... Piénsalo. ¿No? Ok. ¡Maita sea estúpida Morgana! Y a las malas Ryui te puedes subir en el barco pirata del otro. Yo qué sé. Del Capitán Kid. Bien, esto ha sido ridículo en más formas de que una sola. Está bien empleado. Está bien empleado que te tropezaras tú solo como un mamarracho en mementos. ¿Estás seguro de que eso es lo que querías? Por supuesto que lo era. Me has hecho que te busquen por todas partes. ¿Qué estabas haciendo en algún sitio? En un sitio sin recepción. En el móvil, vamos, sin cobertura. Estabas que llenándote hasta tarde con chicos. Eso es, ¿verdad? O sea que no hay recepción. No hay cobertura en mementos. Es bueno saberlo. ¿Qué estaba haciendo con el portátil? Futaba. Nunca haría una cosa así. Venga, déjame pasármelo bien. A mí también. ¿Quieres? No puedes hacer eso para mí. ¡Haru! Puede que fuka, pero ¡Haru! ¡Maldito! ¡Deja ir a Haru! ¡Ataque, gato! ¡Qué demonios, maldito gato! ¡Au! 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 ¡Esa ha sido... ¡Aita sea! ¡Realmente soy inútil! ¡Sí! ¡Como gato! ¡Sí! ¡No ha sido... ¡Alguien! 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 ¡Quién sea! ¡No hay nadie ahí fuera! ¡¿Quieres caerte, estúpido gato?! ¡¿Quieres caerte, estúpido gato?! Escucha, no, no escuchan. Al gato le oyen maullar la gente normal. Escusas del guión. ¿Esa es la voz de Mona? ¡Ey, ey! Eso me parece bien. Algo no me cuadra, vamos. Y fíjate, es el mismo callejón de siempre. Tiene la peor clientela, yo creo, el gimnasio ese. Siempre se junta... Se junta lo peor de Japón en este callejón. ¡Por favor, déjame ir! ¡Kumura-san! ¡Mona! ¿Qué demonios estás haciendo a nuestro amigo o amiga? No sé si se refiere al gato o a... No, Fuka. Lo siento por la distrubancia. Es solo un... Un quarrel con mi fiancée. Lo siento... Por la... Por el revuelo. Solamente es una pelea de amantes con mi prometida. ¿Deon? ¿Qué? Pero claramente está luchando contigo. ¿Cómo te atreves a hacerme quedar en ridículo? Le contaré esto a tu padre también. Maravilloso. Cuando el padre se tiene que poner de parte del otro... ¿Recordáis las tijeras de podar? Creo que las podamos utilizar de mejor forma que a lo mejor castrar al gato. Pero yo no me voy de este callejón sin castrar a nadie. No voy a olvidarme de vuestras caras. No me va a importar quién eres tú, pericol de los palotes. Vete a tu casa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, pero Mona-chan... Esto no es nada. No parecía nada hace un momento. Además, la hostia ha sido buena. ¿Era esa persona realmente tu fiancée? ¿Era esa persona realmente tu prometido? ¿Así que estás prometida? Tono equivocado, futaba, pero da igual. Eso no parecía una pelea ordinaria, sin embargo. ¿No deberías hablar con tus padres de esto? Sí, ese es el problema. Creo que no valdrá para nada. Solamente me pedirán que suplique mi perdón. Su perdón. Aunque eso significa arrastrarse por el suelo. Parece que tiene sus motivos. Me disculparé sobre lo que ocurrió antes. Entonces... ¿Dejaréis que Haru descanse un poco? ¿Eh? Por supuesto. La llevaremos a tu casa. Vale, claro. ¿Por qué no? Esto es un motel. Aquí entra quien quiere. Sea posible. Gracias. Tenemos que empezar a cobrar comisión por la gente que se venga aquí. A dormir. Ya no es ni medio normal. ¿Qué parte de periodo de prueba no habéis entendido? Que estoy yo deprestado en sí mismo. Lo siento, me dormí. ¿Has descansado suficiente? De todas formas, es justo como os he dicho hace un momento. No puedo dejar que os juguéis la vida por alguien tan inútil como yo. Esa no es tu historia que me has contado antes, gato. De hecho, es la primera vez que oímos esta mamarrachada de tu boca. Pero sin embargo, sí que está bien que se juegue la vida la tía que acabas de conocer. Por mucho que pueda o no ser Fuka. Pero bueno. Para ser sincero, no hay ninguna seguridad de que me vaya a volver humano tampoco. Esto no es un trato justo. Por eso es por lo que pensé que deberíamos separarnos, salvo que te has intentado aprovechar de la primera, literalmente la primera persona que te has encontrado por la calle. ¿Quién dice que estemos actuando como ladrones fantasmas por tu propio bien? Yo lo estoy haciendo para expandir mis horizontes. No tenéis por qué evitar la situación. Nos vamos a separar. Vale, gato. Vete. Deberías dejar de mentir. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te encontré colapsado en el metaverso? Desmayado. Que tú eres un ladrón fantasma. Que vas a volverse más fuerte para hacer que los otros te reconozcan. Sí, ya sabíamos que era alguna cosa egoísta como esa. Te encanta estar aquí, ¿verdad? Por supuesto que no. Yo también me estaba mintiendo a mí misma, pero cuando firmé un contrato, formé un contrato, con mi persona lo entendí todo. Hacer esto por culpa de mi padre es hacer algo horrible. No era más que una razón superficial. La verdad es que yo... No quieres casarte, ¿verdad? Pensé que ya que un adulto, esa palabra va a ser la clave, con responsabilidades tomó la decisión, no podía ser equivocada. Era tan estúpida estar atada por las vagas nociones y quedarme callada mientras mi compañero de matrimonio, mi compañero de por vida, era elegido. Pero no toleraré esto más. No soporto a ese... ¿Cómo sería creep en español? Irritante, inquietante... Mamón, pero no es mamón, tiene un significado particular, pero vamos. Bueno, así es como me siento. ¿Por qué me estás mirando a mí de repente? Mona-chan, ¿por qué siempre hablas sobre volverte humano otra vez? Cretino... Poco. Es... Al principio solo pensaba en este equipo como una medida temporal. Hasta que recuperara mi memoria. Pero no estaba progresando en descubrir quién soy o por qué nací. Morgana... Quería un motivo propio. Un motivo para permanecer con ladrones fantasmas y te... Si es vez de consuelo hay mucha gente que pasa por la vida sin saber por qué nació. No tengo a nadie que quiera salvar o que me quiera vengar. Ni el sentido de su vida. Así que no te sientas solo, Gato. No tengo a nadie... ...que quiera salvar o de que me quiera vengar. Alguien como ellos no tiene motivo para estar aquí. Por eso, para mí este equipo es... Venga, dilo. Puedes hacerlo. Es el único sitio al que puedo pertenecer. Quiero estar aquí para siempre. No, Gato. Porque... Eso ha sido... ...inusualmente honesto. Quiero quedarme aquí para siempre, así que me voy. Mierda. Seguirá controlando nuestras vidas, maldito gato. Deberías haber dicho eso desde el principio. Pero si os quedáis conmigo no hay forma de saber qué clase de problemas aparecerán. Tú no eres el origen de los problemas, Gato. En este caso es el... ...el marío, el padre y el... ...prometido de la otra. No es culpa tuya. De hecho, tú no has sido el origen de ninguno de los problemas, que sepamos. Eres el malo, Gato. Dínolo ya. Se da mejor que estéis seguros sobre esto. El malo es el gato, seguro. Es un poco tarde para decir todo eso, ¿no crees? Por supuesto, queremos quedarnos contigo también. Entonces... Bueno... Siento haberos preocupado esta escena. Todo este capítulo... ...ha sido porque sí. Ha sido una excusa muy rara... ...para que Haru... ...llamemos la Fuka... ...entra en el equipo. Porque sale de la nada... ...y no queda en nada. Pero tenemos una Fuka. Aquí es a donde pertenezco. Mi mente se ha decidido. Me aseguraré de trabajar duro para pagar mi deuda. Es demasiado tarde para cancelar nuestro deuda. ¿Verdad? Me aseguro de trabajar duro para... ...pagar mi deuda. Es demasiado tarde para cancelar nuestro dato. ¿Entendido? Ah, que subes de nivel. Joder, Gato. Dilo antes. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Espero... ...grandes cosas. Pero súbeme el rango del enlace social... ...que hace tiempo que no sube. Y mientras el repartidor sigue de vacaciones, macho. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dos semanas? Hagámoslo juntos. Enlace social... Vamos a reformar nuestro trato. De eso, nada. Si tenemos el mismo... ...tú sube de nivel. No me hagas uno nuevo. Siento que mi vínculo está mejorando y eso... ...creciendo y enlaces sociales... Ocho. Ahora puede soportar un ataque que le mataría de otra forma... ...quedándose con uno de vida. Estupendo. Sobrevivir me viene bien porque... ...tiene poca vida. Bueno, al final no dirías... ...no... ...dirías que nuestro encuentro... ...fue... ...predestinado. Eso es, encuentro. ¿Ah? ¡Oh, mierda! ¡El último tren va a salir ahora! O sea que... ...les queda poco tiempo para llegar al último tren. Yo debo irme también. Continuemos con esto algún otro día... ...pero si puede ser ya en la mazmorra, ¿no? Yo... Quédate en nuestra casa. Yo lo... ...organizaré. En casa de... ...suya, de verdad, no esta. ¡Nos vemos todos mañana! Y ahora sí que guardo y lo dejamos ya... ...porque lo siguiente que queda es mazmorra. 100% mazmorra. Ahora sí que sí. Yo voy a dormir. Estoy... ...exhausto. Tío, este sitio es... ...tan asqueroso como siempre. Gato, has estado fuera cuatro días. ¿Por qué es todo esto como la gran separación? ¡Has estado fuera cuatro días! ¡Qué melancolía me da este sitio, tío! Has estado fuera... ...al principio de esta semana todavía vivías conmigo. No me fastidies con tus movidas. Mucho tiempo sin vernos. Que mucho tiempo. Si no he tenido tiempo de olvidar tu cara. Me pregunto si Haru... ...ya vemos la fuka. Ha sido capaz de dormir bien. Puede que no sea fácil para ella relajarse ahora mismo... ...pero espero que por lo menos esto le anime... ...un poco. Vamos a guardar y vamos a dejarlo ya. Y el próximo día... ...mazmorra de verdad. Así que eso. Nos toca mazmorrilla. La semana que viene. Mazmorra. Entera. La hacemos. Y el jefe todo durante lo largo del fin de semana. Así que eso. Historia y mazmorra. Y cosas de historia y más mazmorra. Y luego la semana siguiente más mementos. Porque ya podré... No. Va a haber que esperar un montón de... Un momento. No tenemos fecha límite. A lo mejor me estoy adelantando a los acontecimientos. No nos han puesto ninguna fecha límite todavía. Imagino que mañana entonces... La semana que viene en el live stream... Habrá algún evento así... En el que el presidente de la compañía esta nos ponga una fecha límite de alguna forma. ¿Sabéis cómo va a ocurrir? Con lo de... El matrimonio concertado entre Haru... Llamemos la Fuka... Y el tío este raro del traje blanco. Será la fecha límite. Algo pasará con el matrimonio concertado y habrá que hacerlo antes de esa fecha. Seguro. Pero eso será un evento corto, supongo. Y luego ya mazmorra. Mazmorra, mazmorra, mazmorra. El próximo día. Venga. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego. Adiós. Se acabó. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.